Es intensa la actividad que propone el doctor Gustavo Canteros desde la Vicegobernación de la provincia de Corrientes. Esta es una de las actividades que ya ponemos en pantalla. Bueno, hoy dando inicio a un programa muy especial para toda la ciudadanía. Así es, programa de reconocimiento a lugares y sitios históricos, una manera de poner en valor nuestra identidad, nuestra cultura, todo lo que representa. Y qué mejor que iniciarlo de esta forma con este homenaje a Pocho Roch. Continuar en la Casa de Moralí Morales de Segovia. Y cuántas personas que tienen que ver con esta historia viva que es Corrientes. Un homenaje muy sentido el de hoy, pero que usted a través de los años fue homenajeando en vida y como corresponde. Lo vinimos haciendo. Bueno, y en este momento también trasladar a la Casa de Pocho, a la Casa de Moralí y a cuántas casas y sitios históricos que tenemos en esta ciudad. Recién decía, tenemos que enamorarnos todos los días de Corrientes. Tenemos que aprender a querer a nuestra gente, nuestro idioma, nuestra gastronomía, todo lo que representa nuestra ciudad, nuestro pueblo, todos estos valores que tenemos. Esta es la identidad de Corrientes. Vi un corjeo a luz, fiesta del sol, entre las casuarinas, y en el sillón de mí me acudicó el tiempo, mi niñez. Una vicegobernación que se reinventa año a año en cuanto a cultura, además. Lo vamos haciendo. Y por supuesto que en este momento, con este convenio con la Junta de Historia, que le pone un valor importante a todo lo que venimos haciendo. Muchísima gente hoy. Mucha gente, mucha gente, muchos amigos, mucha gente del afecto, muchos jóvenes. Qué lindo porque esto también mantiene viva esta esencia de nuestro pueblo que es nuestra música. Dejame que te evoque mi canto para escuchar, de alegres serenatas, entre reja y balcón, reviviendo en mis versos las estampas a viejas, de mandos a dos patios, hojas y malvores. Finalmente, ¿cómo recuerda a Pocho Roch? Lo recuerdo, bueno, con nostalgia, con cariño, con afecto, con el afecto de un hijo hacia un padre. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias Roxana, muy amable.